Más sobre los mitos, porque no sabemos tanto. Y usted parece que se lo sabe todo. Se ha harto. ¿Y cómo lo has aprendido, por ejemplo? Fíjese, no, es que antiguamente yo soy del campo campo, porque yo vivo en el campo campo. Yo no soy el 100% campesino, soy más del 200%. Ah, ya, de pura cepa. Claro, sabe usted que yo vivo como vivieron los primeros colonizadores en Chile. Mi lugar es el lugar más pobre que existe en la provincia de San Antonio. O sea, a lo mejor en varias regiones. ¿Cómo es? Mi lugar antiguamente, en la época yo cuando yo era Lolo, era bien poblado. Pero ahora, yo, el vecino más cerca que tengo está como a dos kilómetros de distancia. Bueno. Yo vivo como en Armitano. ¿Y se fueron los vecinos? Sí, pues la gente se va porque no hay futuro, ¿me entiendes? Es que nosotros sufrimos en este momento, hace cinco años, estamos sufriendo una sequía terrible. Está terrible la sequía. ¿Ah? Está terrible la sequía. Claro, a nosotros lo afecta alto, lo afecta, pero terriblemente. Y la gente emigra. Claro, emigra por varias razones, también por los colegios, por el trabajo. En fin. Y uno vaqueando, sabe usted que esos lugares, y varios lugares más en Chile, se convierten en lugares de viejos nomás. El cabrón joven se va. Claro. Yo tengo la suerte que el neuro vive conmigo. ¿Y con su nieto? Y con mi nieto. Claro. Entonces, por lo menos yo, la gente mía está ahí. Claro. Y yo no pienso salir nunca de ahí, porque quiero alto mi lugar, porque mi lugar es originario. ¿Me entiendes? Yo soy, mis dos apellidos, paterno y materno, son españoles. Ya. Yo soy madariaga en Sina. ¿Me entiendes? Y yo heredé este canto allá, todos mis antepasados, mis tíos, mis parientes. Todo era por los dos lados, por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá. ¿Todos cantaban? Todos cantaban. Todos cantaban. Claro, entonces, ¿cómo está, po hijita? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, gracias. Me alegro, gusto de saludarles, pues. Hola, buenas tardes. Claro, entonces, mi lugar era así. Entonces, antiguamente los chiquillos, los papás, las mamás, les contaban cuentos, no habían entretenciones como ahora, no estaba la televisión, no estaba el teléfono, no había ni una cuestión, no estaba el internet. Entonces, y ahí les contaban todos estos mitos. Fíjense que yo leí un libro que escribieron aquí en Alugué, donde hablaban de la carchona. ¿Y quién es la carchona? La carchona, según la gente antigua, era una señora que era bruja y para salir a volar la noche se echaba unos juntos, unos cuentos a su cuerpo y se convertía en una cabra, en una chiva. Chuta, y volaba. Chuta, y volaba. Y volaba, pues. Entonces, y resulta que al marido no le gustaba lo que ella hacía. Y vino el marido y después cuando volvía ella, se volvían echando los ungüentos de nuevo y se volvía la señora que era. Y esa vez el hombre le escondió los ungüentos. ¿Y qué hizo? Quedó como cabra. Quedó como cabra. Y le llamaban la carchona. Era una chiva que peleaba con los perros, en las casas de campo siempre hay perro, bravo. Y peleaba con los perros y se metía a la cocina y se robaba la comida y cuando te pasa. Y sabe usted, yo y un colega mío de aquí, de la comuna de Las Cabras, hicieron una especie de una biografía del pueblo de Las Cabras. Y ahí aparecía mi colega dando estos detalles que le estoy dando a ustedes yo. Aparecía en el libro que también existía la carchona, imagínense, esos mitos están esparcidos en todo Chile. Claro. Claro. Y así sucesivamente, pues, y así. Y por eso yo aprendí a dar tus mitos. O sea, a su familia le, a su mamá le contaba todo. Me contaba, y uno estaba expectante así, pues, a ver qué le estaban. ¿Y la noche antes de dormir le contaban? Claro, oiga, estaba, oiga, pero sí, le contaban cómo quedaban. ¿Estaban viendo la cuestión? Y cuando fui, yo estaba en Chiloeba, porque yo he recorrido, he llegado, he estado en Punta Arena. Ya, ¿no? He estado en Arisque, he estado casi en todo Chile, ¿me entiendes? Cantando, tanto a lo divino como a lo humano. Y resulta que también he estado en algunos países de América. Yo estuve, estuve en Bolivia, estuve en el Perú, estuve en Ecuador, estuve en Colombia, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica. O sea, ¿se conoce todo Sudamérica y Centroamérica? No, hasta Centroamérica no va a tener. Hasta Centroamérica, ya. Claro, yo fui a una, ¿cómo se llama? A un congreso que se hacía ya de cosas tradicionales de varios países que eran asociados a un convenio que se llamaba el convenio Andrés Bello. Ya. ¿Me entiendes? Y que había varios países de Centroamérica y del CONOSUR que eran asociados a una organización que había que se llamaba IADAP. Ya. Instituto de Artes Populares se llamaba. Y se hacía un congreso allá y yo fui invitado a ese congreso como expositor. ¿Y cantor? Sí, pues sí, a eso. Ah, eso fue. Claro. Entonces, estuve varios días por allá, pues sí, yo estuve como de verdad, como unos 28 días. Ah, chuto. Sí, estuve casi un mes. Y conocí varias partes de su pueblo porque donde más estuve fue en Panamá. Y Panamá es un pueblo chico, un país chiquitito. Sí, por eso. Claro, tiene muy poca gente. Claro. Parece que ya hay que entrar. Sí. Bueno, ya. Entonces, y de aquí, de Aculeo, se hablaba mucho aquí. Se dice que a lo mejor, nadie le ha dicho esto de Aculeo, ustedes dicen que aquí fue donde primero llegaba, se formó un criadero de caballos corrales. Ah, sí nos contaron. ¿Nos contaron? Nos contaron que los caballos vienen, que la raza chilena viene de acá. Claro, y se llamaban Aculehuano. Aculehuano, ah, ya. Claro, y el que tenía un caballo Aculehuano era porque el caballo le valía un dineral, pues. Sí. Claro, y era aquí cuando hubo, hubo unos señores de apellido Letelier, que tenían, eran dueños de varias partes por aquí. Sí, hay una parte que se llamaba Los Kornos. Sí, que estaba más... Claro, la otra parte se llamaba, a ver, a ver, a ver, a ver, Los Abrantes. 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 Sí, también. Claro, y Rangue, que estaba al final. Y Rangue, sí. Rangue, sí. Claro. Y fíjense que por aquí, esta travesía, esta travesía de... nosotros nos venimos por ahí, nos venimos por Melipilla. Y se remalo el camino. Sí, me parece. Y sabe usted que este camino, yo leí la historia de Manuel Rodríguez, que Manuel Rodríguez se vino por aquí, a caballo, y llegó y asaltó Melipilla, en la época de los españoles, y arrancó por aquí mismo. Claro, y en este camino, yo lo leí la historia de Chile, ¿me entiende? No es que Manuel Rodríguez... pero no estaba por acá en la época colonial, por cuando... Andaba por todos lados. Claro, claro, por ahí, por ahí en la parte que llaman Chiñigüe, aquí al otro lado. Claro, y así por entonces... Es pura historia por acá. Claro, no tiene historia. Claro, y realmente este Cerro Cantillana, hay un cerro aquí más allá que se llama Mercantillana, que parece que hoy día es declarado como patrimonio de la humanidad. Sí, hay mucha biodiversidad, hay muchas cosas que son los animales, vegetales, que están solo ahí. ¿Sabe usted que yo cuando fui a Punta Arenas, yo le tengo miedo a los aviones? ¿Y se fue en avión o en...? En avión... Es que Punta Arenas es muy lejos. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Llego una semana, tiene que ir por el lado argentino... Sí, sí. Y sabe usted que cuando es remano, hay alta turbulencia en el sur de Chile para los aviones. Y sabe usted que cuando llegamos frente a Chiloé, yo le dije al cabrón, yo le dije aquí, de aquí llegamos a tierra pareja. Aquí el avión, le dije yo, si se echa a perder, por lo menos aterriza en un potrero por ahí. Aquí el avión se viene por estos cerros, ¿eh? Claro, ¿no es que vienen diciendo dónde vienen? Y dice, venimos frente al Cerro Cantillana, frente a la Laguna de Aculeo. Y bueno, ¿y por qué no se viene por acá, si hay un chivín por los valles? Por eso se cae. Claro, yo pensaba que se podía caer el avión. Claro, y realmente fíjese que yo he traumatizado cuando fui a Panamá. El avión que yo me fui, los vuelos eran por el mar. Todos los vuelos eran por el mar. Y frente al mar. Y sabe usted, y las azafatas, cada vez que el avión bajaba y tomaba vuelo de nuevo, las azafatas dan como una instrucción de que... Oiga, y van a conversar, vamos a cargarlo por allá. Ya, sí. No termina con el que pasaba con las azafatas. Que decían, no, se ponían un chaleco de salvataje. Ah, claro. Bueno, pero no se cayó el avión. 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 Claro, pero bueno. Son anécdotas que le pasan a uno. Sí, sí. Oiga, muchas gracias. No, ni un problema. Oiga, en algo les puede servir. Sí, de todas maneras. Claro. ¿Usted una eminencia, acá, del canto? Mire, se harto sobre el canto. Se harto. Se harto, harto muchísimo. O sea, si sus abuelos cantaban, dos cantaban... Pégate, aquí. Uy, ¿qué cancioniste? Vamos a hacer la... Ahora en la angustia. Quieren un medio de inspiración. ¿Para que estuviera acá? Me quiero cumplir. Ya. Oiga, le voy a justificar la peca. Para que llegue a Filipinos. Oiga, Ariel. Oiga, hasta que le pones la foto abajo. Diga Filipinos. Esta foto fue nomás. Estaba Filipinos. No, si él confía en mí, porque yo siempre estoy metido en la cultura. ¿Tú de qué vinieras? Claro. Estaba guapazo de la calle este rato. Fue un amor para mí. Yo vine encantado. Como no me gusta. Ya.